Un mayo del 17, nació un potrillo en el rancho Ese alazán es un hijo de aquel famoso dorado Y fue Federico Escorsa quien le puso el 24 Allá en Cuadraja, Carandas, Claudio empezó con la cuidad San Jerónimo es el rancho, sus dueños ahí vivían Tuvieron que irse pa'l norte, allá por Norcarolina Ya había cambiado su estampa, la postura ya había hecho Para empezar en carriles, en cien varas llegó un reto Con el famoso Pegaso, ligero en ese terreno Tres veces se ven las caras, pierde una el 24 En la segunda un empate, allá en el carril del Pasón Y allá en Tlazo Coyuca, ganó con Faja el Pegaso Ya andaba en buen momento, sus patas pedían carril Le pusieron a un morito, cuadrabracho el Dualín También le tocó perder, y es un ligero de ahí Después en doscientas varas, fue al mexicano a ganarle La lista del 24, se empezó a ser más grande Para jugarle a un invicto, lo cuidó Fernando Morales Cinco traía el bandolero, guacheche será su cuadra Por eso en las apuestas, la gente se le cargaba Pero le salió cabrón, el 24 ganaba Porfirio Escorza y sus hijos, del 24 orgullosos De la región es el rey, de cualquiera de los criollos Llegan a Norcarolina, de las ganadas las fotos Y esto se va para Maurio Bracho y el Pastor Fernando Morales 1-24